Este programa es presentado por Reboot Classic. Hola, stylers. Les damos la bienvenida a Gamer Style Radio, traído a ustedes por Radio 13, donde les hablaremos de lo más relevante en la industria de los videojuegos, cine, tecnología y todo aquello que es parte de tu estilo de vida como gamer. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Gamer Style por Radio 13. Perdón, es que tenemos mucho que arreglar, estamos moviditos aquí con lo de la sorpresa de Diego, invitados por todos lados, bueno, llamadas. Y en esta ocasión, sorpresa muchachos, tenemos a Fernando y Flavio de Panini Comics. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Creo que el micrófono tuyo, Flavio, no funciona. A ver, acércate un poquito más. ¿Aquí? Ah, creo que sí se escucha bien. Sí, ahí está. Sí. Bueno, resulta que el movimiento de japonización, como le estábamos diciendo Shoso la semana pasada en el programa, está fuerte aquí en América y en México. Bueno, lleva décadas funcionando este mercado. Hasta estos años es que hemos visto que Panini, bueno, empresas como la de ustedes muchachos, están dándole fe y confianza al manga. Muchas gracias por este esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, más bien es, bueno, hubo un vacío, ¿no? Hace unos 10 años así sin manga. Sí, sí, claro. Entonces, pues es lo que estamos viendo, así que la verdad, la gente nunca se olvidó del manga, así la buscaba, así. Sí. Entonces, de repente llega todas estas publicaciones, todo el catálogo que trae así Panini Manga. Aparte, ¿qué títulos? Terreno fértil. Así fue un terreno fértil, porque sí, la gente nunca dejó de querer el manga. Estamos muy contentos con el resultado. Bueno, mira, ¿cuál ha sido la mayor barrera para traer los mangas a México? ¿La mayor barrera? Sí. No, realmente así como alguna barrera así fuerte no ha habido. De repente sí hay tiempos de negociación más largos, más cortos. Y quizá ahorita hay un esfuerzo de traer series muy recientes que tienen muy poco tiempo en Japón. Entonces, de repente decimos, es que si nos traemos esta serie apenas hay cuatro números publicados, entonces vamos a tener material para cuatro meses. Entonces, a lo mejor dejar que se acumule un poco el tiempo para que también se incremente el catálogo y se pueda ofrecer algo así. Bueno, justamente hubo esos diez años que dices de... Sí, de sequía. Precisamente porque hubo como corrupción y otro tipo de... en empresas anteriores que estaban manejando. Entonces, también los clientes japoneses se alejaron un poco del mercado mexicano, no le apostaban tan fácil. Entonces, yo creo que esa pudo haber sido una dificultad de primera instancia, de recuperar un poco la confianza de los inversionistas. Claro, y qué triste porque hay un mercado ávido de manga desde que yo era chavo que... Sí, no, ya. Sí, así hacían los coyotes. Ah, desde que se inventó la animación para televisión. No, no estoy tan, 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 viejo. Pero sí, ya lleva muchos años de que esto empezó a tomar fuerza. Y yo recuerdo que en la prepa muchos amigos tenían la intención y las ganas de comprar cómics o mangos, lo que fuera, basado en anime. Y no había de dónde, ¿no? La editorial que lo hacía en aquel entonces, pues hizo un trabajo bueno para su momento, pero lamentablemente desapareció. Y ahorita con lo que nos dices, Fernando, pues sí, sí es como interesante que se preocuparon más por llenar su bolsa que por ofrecer un buen mercado, ¿no? Oye, y ahorita sobre todo se empieza a ver este boom, ¿no? De que ya hay ahorita 20 plazas de anime, hay un montón de personas que ahora sí ya los compran, incluso en tiendas grandes, ¿no? Pero, ¿cómo les ha ido a ustedes con esto? O sea, si han recibido, bueno, obviamente con ver los títulos sabemos que les ha ido buena respuesta, pero ¿qué tal les ha ido con los fans? Bueno, es que, bueno, es que tenéis mucho, mucho, mucho cuidado porque estamos hablando de personajes que aman, que quieren, que conocen de muchos años. Entonces, sí, vamos caminando con mucho cuidado. Sí les ha gustado el trabajo, así, tener en físico a sus personajes, así, favoritos. Pero sí, sí tenemos que cuidarnos mucho. Siempre desde mucho respeto hacia los fans porque incluso ellos conocen mejor a los personajes que a veces nosotros en edición. Y entonces, sí, no. Especialmente ahora con las redes sociales, ya te escriben directamente a ti si saben que tú hiciste tal o cual trabajo y ya no se van con la empresa, sino contigo. Ya para bien o para mal, ¿no? Qué tiempo para estar vivo. Sí, entonces, pues también es motivación para uno para meterle más ganas, ¿no? Sobre todo en redes sociales, ¿no? Yo veo nada más acá ratito publican todo el mundo. Ay, sí, tío Panini, tráeme tal cosa, tío Panini, esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es simpático así porque se acaba de anunciar un estreno. ¿Y cuándo traen este otro? Pregunta sobre este estreno. Ah, sí, ¿cuándo sale? ¿Qué tal? Bueno, debemos de confesar que Shoso y yo estamos muriéndonos por leer Sao, por leer Evangelion, que ya se anunció por ahí. Sí, entonces estamos muriéndonos. Muy bien la conexión de Ansatzu. Sí, mi cartera. Es lo que dicen todos. Lo que dicen todos, este mes va a ser voy a comer pasto, voy a comer marucha, ¿no? Sí, pura sopa. Sí, pusimos a la venta ya nuestros riñones. Sí, yo puse a la venta a los de ellos dos por si los quieren. Yo los de los amigos. Los míos nadie los toca. Oigan, yo tengo una pregunta. Están trayendo como las ediciones más tradicionales del manga, ¿no? Tal y cual se consume en público de manera más masiva y en Japón. Como trayéndonos más la experiencia más tradicional, ¿no? La que podrían encontrar cualquier persona que se pase en el metro, por ejemplo, allá en Japón. Bueno, pero llegará el punto en el que ustedes decidan hacer ediciones especiales de colección, box sets, por ejemplo, al estilo de compra toda la serie en una sola y conveniente cajita de edición especial, con mejor papel, quizás un poco, obviamente más cara. No sé, ¿tienen algún plan para en algún momento de la vida hacer eso? Sí, sí, sí hay planes para esto. Están saliendo box sets de series que ya han terminado, entonces, bueno, es algo así un poquito diferente que se está ofreciendo. Y ediciones especiales, sí, pero de repente luego nos preguntan así, bueno, ¿y por qué no sale toda la serie completa? No, es un esfuerzo así, así mes a mes así para estar traduciendo algún título, así como para de repente 30 números en una sola caja. Sí, sí, sería algo muy fuerte. Entonces, ahorita más bien hay ediciones especiales así pensadas, tuvimos High School of the Dead versión a color, hubo blanco y negro y después apareció especial en color. Y se están planeando box sets así de series que ya han concluido, también se están presentando. Han aparecido ahora unas cuantas, se están planeando más, estoy muy al pendiente de estas. Ahorita que mencionaron lo de la traducción, ¿cuál es el proceso de traducción? ¿Nos pueden hablar un poco sobre él? Aquí, Fernando. Bueno, yo trabajo en mi casa. Ah, también mediamos. Entonces, pues me pasan el tomo original en japonés, me pasan una versión en PDF. Y pues yo simplemente vacío la traducción en un documento de texto y tengo que enumerar todos los diálogos para enumerar luego el PDF, todos los diálogos en el PDF para que sepan los editores y los diseñadores dónde va cada texto. Y más o menos en una semana se hace un tomo. Oye, igual a ti te los van trayendo por semana, o sea, también te tienen sufriendo como nosotros de una semana y una semana. Y cuando viene, ¿qué sigue? Sí. Sí, pues sí, sí. Así exactamente. Sí, muchas veces pues voy a las oficinas, me dan cajas de tomos y así que ahí tienes para divertirte. Aquí tienes para todo el mes. Sí, sí, sí. Y pues sí, sí me divierte. Sí, la verdad es que supongo que también ves los animes también para darte una idea. A veces prefiero no, precisamente para tener como un poco más limpia la traducción, que no esté así como pensando, ah, sí, seguramente, pues lo dicen así. No, o sea, a veces sí, me baso más en las wikis, en los foros, para ver cómo lo conocen los fans, en general nombres, técnicas, poderes, cosas así, ¿no? Pero trato de quedarme un poco más libre sin la influencia del anime y todo eso para hacer la traducción. Oye, y ya que mencionas que normalmente te echas un chapuzón hacia foros y a comunidades en línea, ¿no tienes muchos problemas de repente cuando eliges alguna línea de traducción, por ejemplo, que a los fans quizás no les termine gustando y se pongan muy frescos? Sí, sí, de repente, o sea, sí, de hecho, cuando apenas empezamos, yo empecé con Saint Seiya, este, que fue la primera... ¡Ah, fuiste tú! ¡No, tranquilo, Ricardo, tranquilo! Fue la primera serie que empezó en Panini México y este, y al principio no sabíamos cómo ponerle de nombre a las armaduras de los espectros de Hades, que son, que pues son las Zapuris. Pero bueno, decía yo, yo no había visto el anime cuando empecé a... Entonces dije, bueno, Zapuri, Zapuri es en japonés, pero viene del inglés Surprise, que en español serían así como estos hábitos o mantas que usan los sacerdotes. Entonces, estábamos ahí con el editor discutiendo, pues, cómo sería mejor, cuál de los tres, entonces nos metimos a los foros y había toda una discusión. Al final de cuentas nos quedamos con Zapuris, porque así lo conocen los fans, este, aunque técnicamente y siendo muy estricto, pues, no tiene mucho sentido ya cuando se traduce al español, ¿no? Porque, pues, ni siquiera es inglés y no es ni japonés ni nada, ¿no? Pero, este, pero sí, o sea, tomamos mucho en cuenta como la mayoría de los, de, la, sí, lo que representa a la mayoría de los fans, ¿no? Para tomar esas decisiones. Ah, pues, qué bueno que se, que tomen en cuenta las comunidades, porque sí es importante tenerlos contentos. Sí, así, sí, ahora más, ahora más, sí. Sí, más con las técnicas, ¿no? Que a veces, eh, no sé si les hayan leído algunos mangas traducidos del español, del castellano. Sí, de hace diez años. Ahora con el One Punch Man, este, que salió, y todo el mundo se preguntaba si lo íbamos a poner el tío... El tío Golpetazo. El tío Golpetazo, ¿no? Porque así se conoce en España. Así lo traducido en la mujer en España. Eso es algo tan espantoso como la onda vital. Exacto. Como lo es, ¿no? A todo gas. Lo veo. A todo gas. Y justamente hace un par de días un fan de One Punch Man me preguntó, este, me tuiteó si iba, cómo iba a traducir los nombres, si iba a traducir los nombres o los, ya sea de los personajes o técnicas o cosas. Y, este, y pues sí, sí, ya, ya llevaba yo, voy en el sexto tomo, apenas va a salir el, el, el segundo, entonces pues ya traigo un montón de cosas. Pero, este, le dije, bueno, todo lo que está en japonés lo traduzco, todo lo que está en inglés lo voy a dejar como está. Y, y así di likes, yo dije, bueno. Sí, 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 ya me imagino con el ojo vigilante del fan así. Sí, sí, sí. Sí, ahora uno se siente más así. Y aparte el dedo, ¿no? Así de pobre de ti. Exactamente, señalándole, no lo arruines, sí, no lo arruines. Sí, lo que les comentaba, sí, ellos saben lo así, lo que les gusta, lo que quieren. Claro. Quieren estos personajes y los conocen así muchas veces mejor, entonces así como mucho, mucho respeto para. Sí, hay que tener mucho miedo con los fanses allá afuera, porque algunos se ponen un poco erizos y se desarrolla la experiencia. Pero la mayoría, la mayoría también, me ha tocado que son muy, este, o sea, también escriben para decir, qué bueno que hiciste esto, qué bien hiciste el otro. Ah, eso está bueno. O sea, eso está muy bien, te da mucha motivación para. Tienen muy buenos comentarios en Facebook. Sí, también, sí. Oye, fíjate que estábamos viendo acá, ya viene el Tag MX, que ustedes van a estar ahí participando justamente, con este concurso de cosplay, ¿no? ¿Cómo les ha ido con esta cuestión de la recepción de los fans ya en eventos? O sea, ya no solamente en su trabajo, sino ya como eventos, porque están abriendo toda una cultura nueva que se había olvidado mucho. Esa cuestión de los mangas, incluso mucha gente que ni siquiera los conocía ya los está conociendo por ustedes. Es, bueno, es como esto así de que nunca se olvidaron del manga, del anime, entonces, de repente ahora es como que se abre una ventana donde, donde, este, compartir, más bien. Entonces, pues, la comunidad estaba regada, dispersa, entonces ahora de repente ya es una oportunidad de donde reunirse, de juntarse, de intercambiar puntos de vista. Entonces, ha sido muy, muy, muy cálida la recepción. Sí, sobre todo ahora que ya es legal ser geek. Entonces, ya es de moda. Ya está de moda, entonces ya no es como en nuestra juventud, que antes nos veían feo por traer un cómic o traer una novela gráfica. Ya no digamos un manga, ¿no? ¿Qué clase de libro vaquero es ese? Los geeks dominan el mundo, entonces. Ahora lo dominamos. Dominaremos. Exactamente. Oigan, y este, y entonces, además de manga, que es como el tema principal del que estamos hablando aquí, ¿qué otras ramas ofrecen? Ya vimos que también, por ahí ya vi que Flavio trae una sorpresita para compartir. Sí, varias sorpresitas. Pero ahorita les decimos exactamente de qué va. ¿Qué más tienen ustedes a su cargo? ¿O en qué más se está metiendo Panini para aprovechar este mercado y esta sed de muchos fans, de mucho producto que hasta ahorita es difícil conseguir en México? Bueno, está en la parte, en la línea de cómics. Entonces, tenemos así igual para todas las edades. Ahorita tenemos, por ejemplo, My Little Honey, Transformers, Assassin's Creed, así el cómic de Assassin's Creed. También lo tenemos en manga, ahorita tenemos las dos variedades de Assassin's Creed. Es correcto, ya disponibles. Sí, y bueno, hay revistas así de actividades infantiles, Peppa Pig, y bueno. El álbum de Batman. El álbum de las películas. Sí, hay álbums así de varias películas. Y mucha gente conoce a Panini por los álbums de Stampede. Sí, exactamente. Los Tiny Toons. Ah, sí. No suena a tus micrófonos, Charlie. No, no suena a tus micrófonos, Charlie. Oigan, tengo dos dudas referente a cómics. Una, ¿cómo fue, digamos, si ustedes tuvieron chance de estar en el proceso, traer una licencia tan complicada como la de Star Wars? Pues, sobre todo, porque a ustedes creo que ya les tocó el cambio que dijo Disney y todo lo que es, ahora sí que universo expandido, es leyendas. Y ahora vamos a traer los cómics que incluso los tiene Marvel en Estados Unidos. Pero, ¿ustedes cómo fue ese proceso? Esa es una muy buena pregunta, Charlie. Pero, ¿qué te parece que nos la responden después del corte? Porque tenemos que ir a corte obligatorio de nuestros patrocinadores. Bueno, estamos en Gamer Style por Radio 13. Dice, no le vayan a cambiar porque tenemos sorpresas de Panini y seguiremos platicando con Fernando y Flavio. No se vayan a ningún lado. Ya estamos de regreso en Gamer Style Radio, traído a ustedes por Radio 13. Gamer Style Radio, traído a ustedes por Radio 13. Bueno, señores, estamos platicando con Fernando y Flavio de Panini Comics, Panini Manga y todo lo del universo Panini. Charlie, ¿nos repitas la pregunta para que no se nos olvide? Pues, tenía una duda. ¿Cómo fue para ustedes esta transición de obtener la licencia de Star Wars sabiendo que Disney ya la había comprado? Y sobre todo a ustedes les tocó el momento de transición tanto de todo el universo expandido que se fue a Legends y que Marvel decidió sacar la línea de cómics precisamente junto con Disney donde tenemos desde personajes de la trilogía clásica hasta parte de lo que se formó para las nuevas películas. Mira, esto fue así por la estructura así de Panini, fue así, digamos, una licencia así mundial. Entonces así ya los diferentes oficinas de Panini alrededor del mundo pueden integrarse así a la licencia que se negoció desde el corporativo. Y sí, fue muy interesante así el Legends porque ahora estamos trabajando en paralelo así el nuevo canon y lo de Legends, entonces de repente son requisitos distintos. Es muy, muy, muy interesante estar trabajando con los dos. Ahí el catálogo es enorme así el del universo expandido. Y bueno, bueno, estar seguros de que seguiremos publicando. Ahorita tenemos a Dark Mode, nos pidieron mucho esa serie, las de Dark Mode. Sí, va a estar buena. Está decente. Sí, la tenemos en TPV, vamos a tener dos, dos TPV de Dark Mode. Entonces ahorita está el primero disponible, entonces este... Si no, no solo viene del nuevo canon, sino también tenemos el catálogo anterior, viene muy bueno. Hay muchas sorpresas para los próximos meses, están así, están muy, muy, muy atentos. O sea, nos esperamos sorpresas desde el calibre de Unshadow of the Empire, Here to the Empire. Sorpresas. ¿Sí? Ah, ok. ¡Ay! Nada, que no responderé. Oye, y la otra, referente a Transformers, que es su más reciente, ahora sí que apuesta en el cómic. Sabíamos que hace algunos años, pues, otra editorial que ya lamentablemente pasó a mejor vida, intentó traer la licencia. Y sobre todo, ellos decían que la dificultad con Hasbro en cuanto a muchos estándares de calidad en cuanto a su licencia, que es una de las más rentables, yo creo que desde los 80. Para ustedes, ¿cómo fue igual traer a Transformers? Siendo que tiene también muchas historias muy, muy, ahora sí que muy padres, podríamos decir. Y sobre todo que aquí tenemos grandes fans de Transformers en México. Sí, este también es así como de corporativo, entonces podemos así, traer así del catálogo de así corporativo de Panini, escoger esto. Y viene, bueno, viene de la mano con My Little Pony, vienen así los dos. ¡Ay! A mí sí me gusta. ¡Win! Sí. Bueno, esta serie de Transformers está muy interesante porque siempre hemos visto así la guerra entre los Autobots y los Decepticons. Entonces aquí, en esta serie, se acabó la guerra, ¿qué pasa después? Ahora sí a darle profundidad al asunto. Bueno, siempre ha habido así como subtactos así del encuentro, las fuerzas que se encuentran, pero sí es así como interesante, así Wumblebee tiene así como el gobierno provisional de Cybertron, está muy interesante. Es la ciudad de la esperanza. Oye, Charly, cuando decías grandes fans, ¿tú te referías a fans de volumen? No, grandes fans como, más grandes que yo de edad, como contemporáneos tuyos, que sí tienen a Devastator y esos de... No, bueno, pues es que en esos años ya, ni siquiera había democracia en esos años, chavo. Oye, y también hay... Oye, respeto a los juguetes. Sí, no, y sobre todo son padrísimos y yo creo que los más caros de la colección, ¿eh? O sea... Sí. Oye, y por ejemplo, hay planes también para sacar, no sé, a un Elgel Megatron, un este... a lo mejor la parte de varias historias que sacaron una como a Steampunk, Generation One... Bueno, ahorita tenemos que ir viendo así cómo va, cómo va entrando, así la respuesta que hay, entonces como para saber, vamos metiendo más catálogo o cómo va a funcionar. O lo matan, ¿no? No. Qué cruel. Bueno, ahora sí vamos con los fans, ¿no, Shoso? Mira, aquí Iván Salinas nos pregunta, ¿en qué dificultades se han encontrado cuando los fans solicitan mangas subidos de tono o no aptos para todo público? Yo creo que se refiere a los de hentai. Hay School, ¿no? Hay School. Es correcto. ¿Qué es eso? No, no. Hay School, Shoso. Luego les paso una nota mejor. Ah, muy bien. Bueno, este, han visto el catálogo cómo ha ido creciendo ahí así para todos los gustos, así de muchísimos géneros, entonces, bueno, vamos explorando así las diferentes opciones, pero sí, de momento, bueno, pueden no descartar que no se llegue a tener así un catálogo todavía más, más así como más adulto en el futuro. Ok, pero esas sí no se van a poder comprar en la tienda de los buitos, ¿verdad? Probablemente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues se parece hasta la clasificación, ¿no? En los... Sí, claro. Pero no, no lo sé. A ver cómo se... Bueno, pues, últimamente tendremos que esperar para ver cómo va funcionando esto. Yo estoy seguro que hay muchos fans que están esperando este tipo de temáticas, porque también tengo entendido que al menos así seguro tú no. No, en las redes sociales sí ha habido mucha demanda, ¿no? Y es parte como también de esta sede de producto que tiene el mercado aquí en México. Sí. Sí, claro. Y en todas partes. Sí, todos los días nos sugieren títulos, entonces, por sugerencias no queda. Mira, también nos está preguntando, otra vez Iván, ¿cuáles han sido las licencias más complejas de obtener, ya sea manga o cómica hasta el momento? No, no ha habido así como... Vamos a ponerlo así como complejidad de obtenerlas. Más bien se han sido más tiempos largos de negociación. Y a lo mejor, cuando ya se consiguen, a lo mejor el problema no es conseguirlas, sino así mantenerlas o tener el nivel de calidad que pide la licencia en Japón. Por ejemplo, en 20th Century Boys se mandan así, con el maestro Urasawa, él selecciona, bueno, revisa las portadas que se van a salir aquí. Tiene su visto bueno. Igual con Sailor Moon, entonces, sí, 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 hay que mantener el estándar de calidad. Es como decir, no se trata de llegar, sino de mantenerse. Sí, mira, yo tengo otra pregunta. ¿Cuál ha sido el título que más se ha vendido ahorita de manga? ¿Cuál se ha vendido de manga? Sí, mucho más. Miren, por ejemplo, Death Note, así en cuanto apareció, rápidamente... Voló. Voló, así. No sé cómo lo han visto. Sí, sí, así voló, hubo, así, una reimpresión. Sí, pero es como de estos títulos así clásicos que les digo, así, que la gente así quiere mucho, entonces, así verlos regresar, entonces, sí, fue una sorpresa, así. ¿Creen que así le vaya a ir a Evangelion ahora que salga? Sí, sí. Hay mucha expectativa, yo creo que sí. Aparte lo pidieron muchísimo en redes sociales. Sí, exacto, sí. Sí, pienso que sí, también así One Punch Man, así que acaba de salir, también está teniendo muy, muy buena respuesta. Kill la Kill también, así, el primero, bueno, estamos en el tomo dos, el primero también fue una sorpresa, así, muy, muy agradable ver la respuesta que tuvo. muy bien, excelente muy bien, oigan fans que están allá afuera ¿nos escuchan todavía? ¿qué creen que? como les decíamos hace un momento los chicos de Panini nos trajeron unos regalitos, yo subimos la foto a redes sociales bueno, para los que no han visto redes sociales ni twitter ni nada y que están apenas despertando quítense la lagaña dénse un buen baño en mis manos chéquense nada más, es todo un loot crate el número uno para que te lo lleves el número uno de One Punch Man el número uno de Assassin's Creed Black Flag el número tres de Pokémon Black and White y los dos primeros cómics de Assassin's Creed, el uno y el dos porque generalmente son los primeros dos sí, suele pasar no estoy diciendo nada extraño, ¿verdad? bueno, este Assassin's Creed es de Chronicles, Rusia ajá y el manga es de Black Flag bueno, no te lo mencionas sí, qué bueno que nos dices porque por un segundo podría uno pensar que estaba más bien basado en incluso por el rifle en sí, en sí, en Syndicate el último, sí en el más reciente pero qué bueno que nos lo aclaras sí, este bueno, ahorita están planeados así nueve números estas son los primeros dos ahorita es muy buen momento para ponerse al día sí, porque todavía lo pueden conseguir en tiendas pero por si quieren llevárselo de una vez vamos a pensar en una mecánica en un momentito para que nos llamen porque sí tienen van a tener que llamar lo siento esto es esto es producto clásico entonces vamos a regalarlos de una forma clásica el pa' que lo leas y pa' que te lo lleves así se los guardo oye, y bueno ya sé que nos traen Sao ya lo vimos ya vimos el avance de que va a estar la próxima semana también vimos Evangelion que ya viene para julio ni que joy ni secoy se me fue la pronunciación y así aquí muy off the record ya sé que estamos en radio pero bueno no, eso no existe qué sorpresa nos viene así una pista no sé algo para que nuestros fans se emocionen que se acaben de despertar ahora que ya están despertando y se quiten bien las lagañas bueno bueno decir así que pueden estar así muy al pendiente vienen muchos géneros vienen series así muy actuales miniseries series abiertas hay hay surtidos y muchas sugerencias que nos han dado por redes sociales ya están cocinándose no, ya están para subirse al camión distribuidor prácticamente hay mucho bueno sobre todo muchas de las sugerencias que nos han hecho vienen todas muchas sorpresas y se van a anunciar en las próximas semanas pero sí estén muy al pendiente perfecto oye también fíjate que tenemos aquí a Dan que es también integrante del equipo y justamente ¿cómo estás? también es integrante del equipo se está saltando el trabajo para venir acá a platicar con todos ustedes bienvenido ya es lo que más te hay en el trabajo ¿qué crees que no sirve tu micrófono? escucha tu micrófono a ver pero para acá mira ahí ok muchachos bueno pues aquí yo me presento yo soy Dan integrante del equipo obviamente ¿se acuerdan de aquella reseña de Batman contra Superman? no metas el dedo en la llaga Ricardo bueno él no le escribió no no es cierto perdón Dan ya te interrumpí demasiado disculpa no no hay problema pues bueno para pronto aprovechando esta situación de que ya definitivamente no puede llegar porque no mejor venir para acá pero bueno hablando de cómics me estaban comentando pues estamos aquí con la compañía de Panini yo nada más tendría un par de preguntas a lo mejor ya pudieran haber sido contestadas realmente pero me gustaría saberlo no solamente de mi parte sino para todas estas personas que tal vez no estamos tan al pendiente por ciertas situaciones el trabajo etc una ¿cuáles serían los planes a futuro para levantar al editorial? porque realmente aquí hay algo un paréntesis donde a mí me preocuparía por el parte del gusto de los fans ejemplo yo estaba siguiendo The Shadow y desafortunadamente pues creo que fue cancelada porque ya no pasó del número 3 entonces por ejemplo ¿cuál sería el futuro para ciertas series que ya se han sido detenidas o en el dado caso van a llegar para levantar a Panini? así bueno si hay algunas series así que se va estudiando cómo funciona y van a empezar a notar que tenemos algunas que van a salir directo en formato TPB algunas ya de hecho ya están así viendo así en formato TPB entonces pueden obtener así los arcos completos en una sola emisión si no me equivoco corréjeme la verdad porque a veces me cuatrapeo de tener tantas tantas cajitas de cómics abandonadas de avispón verde es de ustedes ¿no? si no me recuerdo si perfecto esto también es a lo que iba a llegar también estaba la serie creo que fue cancelada creo y también ahorita llegó precisamente el TPB ¿no? así es ¿cuántos números incluye este? perdón este sí no es la parte así de puede ser así por arcos argumentales ok no tanto la cantidad de cómics y pues pasemos nada más a la segunda realmente ¿cuál ha sido pues tal vez la problemática no tanto supongo yo que no es esa ¿no? en el sentido de que a la gente no le guste sino precisamente a lo mejor la adquisición de no sé exactamente si es por el precio la difusión ¿qué pudiera hacer? ¿cuáles han sido las problemáticas para que estas series sean canceladas o en el dado caso pues continúen su progreso con el gusto de los fans bueno se estudia así la respuesta que tienen así los mismos fans algunas son historias así que no se conocen estamos introduciendo entonces es un proceso así mostramos así lo que hay vemos la respuesta es un poco ir estudiando así la respuesta del público de prueba y error ¿no? así es y bueno ya nomás para cerrar esa parte algunas sorpresas supongo que nos van a traer después pero nos podrían adelantar tal vez alguna ¿de qué les hicimos? insistencia caray porque yo por ejemplo estoy picadísimo de verdad queremos saber con Afrodita 9 yo picadísimo ¿perdón? con Afrodita 9 estoy picadísimo ah sí ya viene bueno el TPB el primero ya sale este mes también viene el segundo bueno y de hecho con eso cerramos la serie así con los con los dos TPBs de Afrodita pero así no ahorita no puedo contar sí tampoco está difícil a veces lo comprendemos no te preocupes sí pero estén muy atentos a redes y vienen los anuncios de lo que viene siendo la segunda mitad del año vienen muy buenos viene heavy van sobre nuestra cartera perfecto nada más hay aguas porque tienen la habrá ediciones con páginas a color próximamente y qué ediciones serán ah bueno se refiere a mangas y vienen con algunas páginas este sí bueno va haciendo un poco los cambios así bueno los requisitos de cada de cada licencia entonces sí sí hemos tenido páginas a color ahorita por ejemplo Sailor Moon cada mes viene con páginas a color Assassin's Creed viene con página ahorita el número que está totalmente a color viene a color ¿sabe si Evangelion viene con sus páginas? no esto sí ya se comentó en redes que no no viene con páginas más adelante Ricardo a lo mejor más adelante a lo mejor más adelante quizás ¿tenemos alguna otra pregunta? ah bueno la cuestión también de algunos mangas que ya alcanzaron a sus similares en Japón o sea por ejemplo Ataque de los Titanes ¿cómo lo están manejando? esto digo ya vi que los titanes trajeron esta serie de No Regrets pero ¿cuál otro va a alcanzar? ya creo que High School Demon X Demon también ya alcanzó ¿no? así DXDC ya alcanzamos a Japón I Am A Hero también One Punch Man se va a alcanzar muy rápido ya eso yay entonces ahorita el plan que está salen y puede que se vuelvan así bimestrales así que salga material otra vez en Japón vamos para traer para acá así pero si no en ningún momento hay planes así bueno ya alcanzamos a Japón y ahí nos quedamos no bueno más bien ajustar el calendario pero sí perfecto ok tenemos otra pregunta de los fans Oswaldo Jarkomen pregunta ¿habrá posibilidad de que salgan los mangas de Jojo Bizarre Adventure? no esto ya se ha comentado así en redes que no ahorita no hay plan no hay plan ok bueno entonces ¿para cuándo acabamos? sí ahí más bien la estrategia es estar pendientes de las redes sociales de Panini para que sepamos perfectamente que hay y que no hay y que ya se ha dicho también sí en ambas así en Facebook y en Twitter porque a veces hay sorpresas en Facebook que no se comentan en Twitter y al revés entonces hay que nos pueden dar sus redes sociales para los que nos escuchen exacto ah bueno a los que escuchan están en la bolsa aquí justamente arroba en Twitter es arroba Panini Comics MX MX y Panini Comics en Panini Comics México en Facebook justamente para que los puedan checar aparte todos los viernes los voy a aventanear todos los viernes estamos muy al pendientes para ver lo que viene en la semana que sigue en la checklist de la semana así es la checklist de la semana que todos nos emocionamos como niñas cada vez que aparece de hecho Richo es el que siempre me avisa nos emocionamos en Twitter ya salió ya salió ya salió de hecho sí así se ponen como ya viste que ya va a salir nosotros nos juntamos a preparar el programa los jueves y no bueno nos vieran como se ponen ya salió ayer estábamos justamente ya salió y ya viene Evangelion y estábamos como fangers tal cual literal bueno resulta que Flavio ahorita me estaba haciendo la señalización que abrir el cómic de Assassin's Creed que tenemos aquí para regalar quien se lo quiera llevar están aquí las redes sociales gracias por el señalamiento sí porque si no ¿qué pasó producción? producción que vengan aquí a la oficina por ellos muy bien pues quien se lo quiera llevar ya saben entonces ¿cómo los regalamos chavos? esperamos un poquito que nos llamen ¿no? que alguien nos llame sería mejor ahora como última pregunta yo quiero hacer una última pregunta de volada Shoso porque nos vamos a corte ¿cuáles son sus mangas favoritos? uy creo que ya se murió ese micrófono órale está dura la epidemia de la muerte de micrófono de la muerte de micrófono ahí está ahí está el mío yo creo que sería Evangelion me gusta mucho Saint Seiya también ok y Naruto lo estoy disfrutando bueno me gustó mucho me gustó mucho One Piece así sí lo empecé a editar el número uno sí me gustó mucho bueno me gusta mucho está muy 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 entretenido perfecto perfecto pues bueno aquí estuvimos a Fernando y a Flavio de Panini Comics muchas gracias por haber venido por su tiempo y por el regalo para la banda gracias a ustedes muchas gracias nosotros nos tenemos que ir a un corte obligado comercial no le cambien estamos en GamerStyle por Radio 13 porque vamos a cerrar E3 por fin ya para darle carpetazo y hasta el año que entra no se vayan vamos a una pausa comercial estamos en GamerStyle Radio traído a ustedes por Radio 13 GamerStyle Radio GamerStyle Radio GamerStyle Radio GamerStyle Radio